Esta es Colombia, la Colombia de Juan Valdés, de las mariposas amarillas de Gabo, con sonar de tambores de la cumbia, símbolos de nuestro país, de este país maravilloso de carnavales, bellas mujeres, deportistas, músicos, flores, aves y café, es la Colombia del café de Colombia. Esta es Colombia, la Colombia de Juan Valdés, la Colombia de Gabo, de las mariposas amarillas, con la peering de las cumbias tramas, símbolos de nuestro país, de este maravilloso país, lleno de carnavales, bellas mujeres, deportistas, músicos, flores, birds, y café, es la Colombia del café de Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.